...obtener ayuda financiera sin ningún problema, pero en la práctica, si tus padres no tienen un número de seguro social, pues esto es un poquito más difícil. Esta semana el diputado Marvici buscó eliminar esa barrera presentando una propuesta, una barrera que muchas veces, muchos no conocen. Miguel de León tiene un sueño. Quiero ir al colegio y también me quiero meter en los políticos de los Estados Unidos. Talía piensa también en las carreras universitarias que podría estudiar. Hay muchas cosas, depende del día. A veces quiero ser una persona que habla en la televisión, o a veces no, yo quiero trabajar para el FBI. O luego a veces quiero ser alguien que vende las cosas porque me gusta platicar con las personas. El alcanzar sus sueños depende mucho de la asistencia económica que reciban a través de la solicitud gratuita para ayuda federal estudiantil o FAXA. Un proceso que a Talía se le podría facilitar por el simple hecho de contar con padres con seguro social. El caso de Miguel es distinto. Pero la cosa es que cuando estaba aplicando para asistencia del gobierno, era muy difícil. Mis padres no tienen papeles. Cuando estaba haciendo la aplicación para FAXA, no tenía toda la información que necesitaba. El proceso era más largo de otros estudiantes que tienen padres que tienen papeles. Y es que el número de seguro social de los padres es un requisito indispensable en este proceso. Alumnos con padres que tienen ese documento obtienen un código electrónico y su aplicación es procesada en horas. Pero aquellos con progenitores sin estatus legal deben cumplir con pasos adicionales y enviar la aplicación por correo. Eso retrasa por meses el proceso de la solicitud en el Departamento de Educación. Yo creo que esta ley que quiere pasar Congreso Benvisi es una muy buena idea. Miguel se refiere al proyecto de ley HB 1833, conocido como el acta de FAXA para todos. Introducido en el Congreso Nacional el pasado miércoles por el diputado por el Distrito 33, Marvisi. Se trata de brindar la misma oportunidad de una educación superior. Este proyecto permitirá que los padres indocumentados o que no sean ciudadanos puedan obtener también ese código electrónico que les permitirá tener procesada la solicitud de sus hijos en horas, dijo. Esa ayuda financiera reduciría lo que tendrían que pagar por la universidad de sus hijos. Y sabemos que si nuestros jóvenes obtienen una carrera, ganarán un mejor salario y contribuirán más a la sociedad. Aquí todo el mundo gana, dijo. Más de 30 miembros del Congreso Nacional apoyan la medida. El congresista busca ahora el respaldo de la administración Obama para que sea aprobada. Más de 30 miembros del Congreso Nacional el pasado miércoles para que sea aprobada.